tu ex quiere darte celos quiere provocar que tú te pongas celosa o que tú te pongas celoso porque qué significa esto qué hacer bueno el por qué es porque todavía hay un interés hay una conexión hay un algo que la persona no ha resuelto contigo que puede ir desde amor hasta que no ha podido cerrar la relación o sea esto hay que entenderlo que alguien te quiera dar celos no significa necesariamente que te ame profundamente y que tenga la conciencia digamos la vibración y la conciencia de decir amo esta persona voy a volver con esta persona podría ser deseo podría ser ego podría ser orgullo podría ser una combinación de todo esto podría ser que la persona no ha terminado de soltar y quiere de pronto castigarte porque se siente herida porque se siente herido puede haber muchas causas pero evidentemente algo le sucede todavía emocionalmente contigo entonces quiere afectarte quiere que que tú te inquietes te ponga celosa celoso quiere quitarte poder porque ve que tú también tienes cierto poder te lo quiere quitar porque al intentar poner celoso o celosa a alguien lo que tú quieres es recuperar tú el poder y que la otra persona sea la que se inquiete a veces es un deseo de castigar a veces es un amor que todavía no le está faltando más decisión más conciencia entonces quieres tú poner celosa a la persona para que se inquiete reacción y los dos quizá hablen y se pongan de acuerdo puede haber muchas posibilidades que hacer al respecto no seguir el juego no contestar con la misma moneda no seguir el juego porque si tú le sigues el juego y te pones celosa y empiezas a actuar de manera celosa por ejemplo llamando a tu ex mandándole mensajes diciéndole o reprochándole que no tiene palabra que enseguida a los 15 días de separarse se ha buscado a otra se ha buscado a otro que está coqueteando que ha subido fotos sexys en redes sociales que se ve que se estuvo burlando de ti en la relación no haga nada de esto porque eso lo que va a hacer es empoderar a la otra persona sobre usted es darle poder a la otra persona sobre la situación no haga esto no comete no cometa este error no cometa este error empodérese usted en todo caso actuando de manera espontánea natural sin reaccionar o sea usted tenga poder sobre sus reacciones o sea no 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 se descontrole con los reproche con los mensajes o con usted exhibir lo mismo bueno ok entonces él publicó fotos con otra mujer para darme celos entonces yo ahora me busco otro hombre otro hombre y empiezo a poner fotos mía con otro hombre besos abrazos caminando de la mano hablando del futuro en las redes sociales con otro hombre no sigue al mismo juego trabajen usted en entender que todo esto puede ser un juego mental que propone su ex para inquietarlo para inquietarlo y que usted no tiene que seguir ese juego usted tiene que trabajar en su interior en su energía en entender que su ex todavía siente algo por usted que va desde el amor hasta que no ha podido cerrar la relación hasta el deseo hasta el orgullo el ego una combinación de muchas cosas algo le sucede y usted tiene que lograr armonía trabajo interior trabajo emocional y entender hacia dónde va usted este hombre le conviene no le conviene esta es la persona que usted siente que le va a dar la felicidad la vida o no lo es que está trayendo a su vida a quien busca usted atraer de nuevo empiece el trabajo en usted emocional mental y en todo caso se utiliza la magia la magia que sea para limpiar para armonizar su energía para abrir los caminos pero es importante que no siga el juego de su ex sino que usted se empodere empoderarse es entender qué quiere uno hacia dónde va equilibrar la energía las emociones mirar hacia adentro de uno mismo conocerse hacer lo que realmente de verdad te hace bien en la vida que en algunos casos podría ser recuperar el amor de esta persona que está actuando con esta estrategia o quizá es no le sigo el juego a mi ex me doy cuenta que esta persona no es lo que yo necesito en la vida me tengo que priorizar yo tengo que entender qué es lo que quiero en la vida hacia dónde voy qué qué cosas quiero atraer cuáles son mis vibraciones como yo como yo soy en este momento me gusto me acepto me amo o nada de todo esto o estoy desconforme conmigo mismo o sea cuál es el sentido de las cosas el que hacer tiene que ver con esto no conseguir el juego y decir a ojo por ojo él me hizo esto yo le hago lo otro entonces él me va a hacer otra cosa y yo le hago esto no deténgase a pensar qué es lo que quiere usted empodérese trabaje en su interior escuche las señales del universo escuche las señales internas o sea haga un trabajo y a ver si se entiende un trabajo terapéutico de sanación interior de conocimiento interior puede haber muchos facilitadores del proceso ese tarotistas sanadores reikista terapeutas psicólogos y terapeutas alternativos gente el avión neuroemoción brujos yamanes etcétera etcétera puede haber docenas de personas que trabajen esos procesos busque al bus que ayuden en alguno de estos procesos medite visualice haga cosas nuevas que le hagan bien pero redescúbrase usted a sí misma o así mismo no entre en el juego reactivo de él me quiere dar celo a entonces yo le voy a pagar con la misma moneda no sea infantil no sea infantil